Bueno, buenos días a todos, sirve para general, a todos y a todas. Bien, efectivamente, como contaba la compañera, mi nombre es Mariela Azura y Ortega, argentina, pero en este caso representando al Media Lab Quito. Pero me gustaba, o por lo menos la presentación como la armamos pensando, es un poco ir contextualizando qué significaba Ecuador y más que a lo mejor qué lugar físico, que también se lo pueden, digamos, imaginar o pueden conocer, dónde está, que está entre Colombia y Perú, en América del Sur, efectivamente en la mitad del mundo. Una de las características que tiene Quito es que está rodeado de volcanes, por eso Avenida de los Volcanes. En este momento uno despertándose después de 137 años, que es el volcán Cotopaxi, para lo cual estamos todos ahí aprendiendo cómo hay que ponerse en alerta y tratando o cruzando los dedos que no se despierte del todo. Ecuador también tiene dentro de su patrimonio natural, entre las bellezas que tiene las Islas Galápagos, y una Amazonía. En realidad el país está como dividido en tres grandes franjas, que es, y acá Paola si no me ayuda, es Costa, Sierra y Amazonía. Y nosotros en este momento, el Media Lab entonces le comentaba, está en la zona de Sierra en la ciudad de Quito. Estuve escuchando, en realidad el Media Lab está constituido desde julio de este año en forma jurídica, es una fundación, pero que empezó a pensarse y de alguna forma concebirse desde mediados del año pasado. Nuestro actual director en Ciespal, que es el Centro Internacional de Estudio Superior de Comunicación para América Latina, un organismo internacional que tiene más de 50 años en el Ecuador, pero en realidad es de un pedido que hace UNESCO en una de sus asambleas. Ecuador toma ese pedido. ¿Y por qué le hablo de Ciespal? Primero porque es uno de los socios de la fundación del Media Lab, y segundo que es un poco desde donde se gesta la idea de la creación de la fundación. Justamente Ciespal, para los de las ciencias sociales, a lo mejor es un poco más conocido. Es una institución referente en lo que es formación de periodistas, y particularmente de gente de la comunicología, en lo que es crítica y desarrollos de políticas de comunicación para América Latina, y también lo que es formación e investigación. Entonces, pero imaginemos que está diseñada y concebida la institución desde un pensamiento desde hace más de 50 años, y el tema es, si bien desde Ciespal seguimos fortaleciendo algunas de estas cuestiones de la comunicología, cómo fortalecer o empezar a transversalizar, sumar la tecnología dentro de lo que implica hoy la comunicación. Y desde ahí el pensamiento o la idea de gestar la fundación del Media Lab. Fueron varias las organizaciones que se invitaron para poder trabajar sobre esta idea. y termina, a ver, no me pasé, acá. O sea, estoy hablando de organizaciones de la sociedad civil, la fundación del Museo de Quito, y después también a nivel de gobierno local y universidades. Y cuando hablo de universidades, no hablo solamente de universidades del Ecuador, sino también dentro de la fundación, es socia, la Universidad de Brasilia, desde Centro de Información, quienes ellos ya tenían experiencia y de trabajo en lo que es participación ciudadana, y es un poco los que nos transfieren en el know-how de la construcción colaborativa. Y otros de los socios es Info Desarrollo, que es una ONG ecuatoriana, que venía trabajando en todo lo que es temática de software libre y desarrollo de TICS. Entonces, en este momento, los socios, como les decía, son tres, universidades, Universidad de Brasilia, Info Desarrollo y Ciespal. Física, bueno, el objetivo de Media Lab se construyó, ya le digo, con talleres de Thinking Design, o Design Thinking, y se terminó decidiendo que un poco el objetivo, la misión de este Media Lab es un espacio donde los ciudadanos se apropian del saber y la experimentación en torno a temas de comunicación, tecnología, creatividad e innovación, mediante el desarrollo de talleres, charlas, encuentros, conferencias, cineforum, y un circuito de exposición de artes visuales. Físicamente, dentro de lo que es cultura, y trabaja sobre ocho ejes de trabajo, está planteado ocho ejes, urbanismo y ciudadanía, tecnopolítica y movimientos sociales, tecnologías ancestrales, que está relacionado a lo que comentaba Paola, que tiene que ver con saberes ancestrales y un interés muy fuerte desde el gobierno del Ecuador en reivindicar y poner en valor los conocimientos de nuestros mayores y de nuestros sabios. En Ecuador hay 14 nacionalidades que conviven, donde se habla, obviamente, el español como el idioma natural y de comunicación de la sociedad, pero después hay otros idiomas como el quichua, como el shuar, que son idiomas de comunidades indígenas grandes, donde, bueno, por lo menos en mi experiencia de ser extranjera viviendo en un Ecuador, donde uno puede escuchar idiomas indígenas y también trabajar con colegas con descendencia o de otras nacionalidades. Una experiencia hermosa. Y justamente la idea es poner en valor y también el interés de la misma Ciespal de trabajar, por ejemplo, el centro antiguo, centro de documentación de Ciespal, está mutando a una mediateca que se va a empezar a trabajar con la Fundación Media Lab en lo que es resguardar el patrimonio histórico de la historia de la comunicación en América Latina desde hace más de 50 años, pero a su vez también empezar a generar estos acervos de conocimiento de los saberes ancestrales a nivel local. Tecnología y cuerpo humano, artes digitales, otro de los ejes, recuperación de la memoria, educación inclusiva y lúdica y emprendimientos innovadores para la empresa. Bueno, se están trabajando en proyectos. Una de las cosas a lo mejor curiosas que puede haber pasado es que mientras estaba, fueron como dos procesos en paralelo. Mientras se iba trabajando en cómo se iba a hacer la estructura a nivel orgánica, o sea, a nivel de gestión de la fundación y de cómo se iba a empezar a andar este camino del Media Lab, se empezaron a desarrollar proyectos, talleres y construcciones a nivel ciudadano. Entonces, las fotos que van a ver acá, o sea, si bien ahora ya siguen, ya la fundación está en marcha, pero les digo, todos estos talleres de Scratch o del mismo Cineforum fueron actividades que se iniciaron antes de la constitución legal misma del Media Lab. Y físicamente, en este momento, Media Lab está alojado o está empezando a tener vida dentro del edificio de Ciespal, como les decía, en la ciudad de Quito, que es un edificio emblemático de la arquitectura de quiteña. Y son mil metros cuadrados que en este momento están, o sea, que eran antiguas salas de conferencias o de charlas de la institución que están empezando a, o sea, está el proyecto para empezar a reciclarse y poner las tecnologías. Va a haber espacios de creatividad de juego para niños. Después hay un espacio que es donde va a funcionar la mediateca que les estaba comentando. Otro espacio que está pensando en trabajar en todo lo que sea apps y desarrollos tecnológicos. Tiene otro espacio de incubadoras de lo que es empresas, de la asesoría y temas de sumar innovación con tema de impresora de prototipado 3D. Y dentro del mismo edificio, porque las características del edificio es como si fuera un árbol, es bastante, digamos, particular, es del diseño brutalista del arquitecto Barragán. Es como si fuera un tronco de un árbol y después la copa es todo como un cubo suspendido donde están todos los pisos. Y entre medio de ese tronco y este espacio, que les comento que es el edificio propiamente dicho, hay una terraza con un anfiteatro, un pequeño anfiteatro al aire libre, que es estas gradas que ustedes ven de este lado. Y entonces una de las cosas interesantes que veíamos dentro del Media Lab era no solamente el pensar la participación, por las características de la infraestructura del edificio, podríamos generar actividades tanto, digamos, en una sala, como estamos hablando, como también al aire libre. Bueno, eso es lo que hay por el momento. Después hay algunas preguntas que yo me adelanto como a decirlas, pero creo que las vamos a hablar un poco al final. Que una de las cosas que nos interesa, además de agradecer a Media Lab Prado y a la CEGIP esta oportunidad de poder presentar el proyecto del Media Lab, también entendemos que es un momento hermoso y le agradecerles a ustedes que estén presentes para poder generar este intercambio de ideas, de experiencias y de, digamos, de pensamientos o de empezar a romper también estructuras que uno tiene de preconceptos para poder empezar a construir nuevas ideas. Entonces, una de las intereses más grandes que tenemos es que nos cuenten cómo están trabajando a nivel de participación social y de cómo en los años que vienen trabajando hacen que la ciudadanía se acerquen a los proyectos. A lo mejor hay parte de las respuestas que pueden ser parte de lo cotidiano, que va a decir, bueno, uno lo puede saber, pero sí creo que dentro de lo que es políticas institucionales y planificaciones estratégicas de, por un lado, pensar que se acerca a esa X joven, adulto o niño a una actividad y después permanece, esa estrategia creo que es lo interesante de poder compartir. Bueno, muchas gracias.